El sur del mar Caribe, en la República Bolivariana de Venezuela, vive una tierra cálida, colorida y eternamente iluminada. Es el Zulia, tierra del perpetuo resplandor. Zulia, tierra de calor y tradición. El intenso brillo de esta tierra llena de grandezas, proviene no solo del radiante sol caribeño, sino de un fenómeno natural, que desde tiempos remotos, late en lo más profundo del sur del lago de Maracaibo. El majestuoso relámpago del Catatumbo, en el Zulia, corazón económico de Venezuela, todo es posible. Comenzando por el privilegio de estar localizado al norte de América del Sur, lugar afortunado para recibir al mundo. El moderno Aeropuerto Internacional de La Chinita, recibe a diario, vuelos nacionales e internacionales con cientos de personas, que vienen al Zulia a hacer turismo y para el desarrollo de actividades económicas. La dinámica ciudad ofrece hoteles que se pasean por todas las estrellas, casinos llenos de luz y emoción, centros comerciales donde es posible hallarlo todo. Exquisitos restaurantes que ofrecen la más diversa gastronomía internacional y típica, y una vida nocturna cargada de energía de su gente alegre y siempre cordial. Tal frenesí cosmopolita convive de manera armoniosa con las fuertes tradiciones y una naturaleza pródiga que hacen del Zulia un recuerdo inolvidable. Maracaibo, camino urbano, donde comienza el magnetismo. El puente general Rafael Urdaneta da la bienvenida a la capital. Todo un espectáculo brinda su monumental altura, que permite el paso de enormes barcos petroleros y también, asombrosos, sus 9 kilómetros de extensión. Es que el puente sobre el lago es un ícono de todos los Zulianos. A tan solo 8 kilómetros del aeropuerto internacional La Chinita, el imponente palacio de eventos permite el disfrute de grandes espectáculos nacionales e internacionales todo el año. El Centro de Arte Maracaibo Lía Bermúdez, el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, el Teatro Varal, se erigen cada uno con su refinado estilo en la ciudad, revelando nuestro enorme bagaje cultural, artístico y arquitectónico. Maracaibo combina exquisitamente tradición y vanguardia. En Santa Lucía o en el Empedrao, se mantienen las tradiciones y el gentilicio zuliano. Allí nació la gaita, ritmo único de la urbe y una de nuestras manifestaciones más preciadas. Alegre y bullanguera, puro espíritu zuliano, que cada noviembre, con el encendido de las luces de Bellavista y la Feria de la Chinita, anuncian la Navidad en el Zulia. Destino especial es la Plaza del Rosario de Nuestra Señora de Chiquinquirá, localizada en pleno casco central de Maracaibo, sobre un área de 30.000 metros cuadrados y exactamente sobre el lugar donde hace tres siglos la Virgen hizo su aparición. Con sus 15 metros de altura, la patrón espiritual del Zulia bendice al visitante. El casco central exhibe templos de gran valor patrimonial y religioso, como la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Otras preciadas joyas arquitectónicas adornan la zona, como la Casa de Morales o Casa de la Capitulación, el Palacio de Gobierno, el Consejo Legislativo y la Catedral de Maracaibo. También la Plaza Bolívar y la Calle Carabobo o de la Tradición, que delata su presencia con estallidos de color. Al norte del Zulia, acariciando el Mar Caribe, se desata la inmensidad azul y bronce de la Guajira venezolana. Guajira infinita, luminosa y serena, que iluminó al maestro Rómulo Gallegos para escribir sobre la misma tierra. Esta es la tierra de los Guayus, quienes recorren la amplia sabana venezolana, como mágicas apariciones en medio del desierto. Tienen su propio mundo, forma de vida, música, cultura y creencias. El color es su dominio y lo muestran orgullosos en su increíble artesanía. Castilletes, ofrece 80 kilómetros de visual de aguas con un azul perturbador. Sinamaica, posee uno de los pasajes de playas más hermosos del estado y el país, con aguas transparentes que provienen del Mar Caribe. Sinamaica, pueblo palafítico donde habitan los Añú y Parauhanos. Es el más emblemático de los casi 20 pueblos palafíticos, que recorren las hermosas siluetas del lago de Maracaibo. Al ver Sinamaica, se comprende por qué los pueblos de Agua del Zulia inspiraron el nombre de Venezuela. La subregión Guajira nos conduce a un archipiélago donde emergen San Carlos y Zapata. En este bello y paradisíaco espacio convergen los caminos de playa y desierto. San Carlos, isla guardiana de la barra que con su histórico castillo impidió la entrada de piratas al lago. Zapara, una isla en medio de dos aguas divididas por suaves médanos dorados, que atrae con solo observarla. Muy cerca de Zapara, está la Ciénaga de los Olivitos, donde reina la vida. Rescuerda más de 100 especies de avifauna, entre las que destaca el Flamingo Rosado del Sur del Caribe, que llega a profusas bandadas en agosto. Zona petrolera, nuestra riqueza es centenaria. Así lo evidencian las miles de torres petroleras que florecen en el lago de Maracaibo. Y se pueden apreciar durante el camino petrolero que nos transporta a la costa oriental del lago. La colosal imagen es evidencia irrefutable de nuestra primacía de producción petrolera nacional, al generar más de la mitad de la cesta venezolana de petróleo. De la luz del norte pasamos a la luz del sur, que existe gracias a la magia del relámpago del Catatumbo. Él resplandece en Congo Mirador, en el Parque Nacional Ciénagas de Juan Manuel de Aguas Blancas y Aguas Negras, camino de selva donde su resplandor hace aparición. Es un hermoso fenómeno natural, único en el mundo, que garantiza la vida sobre la tierra, pues regenera la capa de ozono del planeta. En los dominios de su oscuridad iluminada, se comprueba por qué el Zulia es un pulmón del mundo. El silencio del faro nocturno es roto por el palpitar de los tambores en honor a San Benito. El Santo Negro, que germina y crece en el municipio Sucre. El sur del lago es mucho más. Es la zona productora de plátano y de ganado, por excelencia en todo el estado Zulia. El Zulia, bien conocido por su clima tórrico, no deja de sorprender la diversidad natural. La mejor prueba es el Parque Nacional Sierra de Perijá, localizado al suroeste del estado. Son casi 3.000 hectáreas de extensión, cubiertas por un verde intenso y coronadas por altas, verdes y frescas montañas. Este paraíso forma parte del entorno que da cobijo a las etnias Yucba y Barí, habitantes ancestrales de la Sierra de Perijá. La cual es una prolongación de la cordillera Andina, que se extiende desde el cono sur hasta el Caribe. Este es el sur, tierra que de noche relampaguea, y de día es amada por el sol. Tierra que brilla con el talento de su gente orgullosa y trabajadora. Tierra llena de caminos y prodigios, que ya esperan por usted. Zulia, tierra de calor y tradición. Zulia vive con dignidad. Mer, el Zulia vive. Sí, Ronald, como el Zulia no hay dos. Guasei. Sí, Guayú, vamos a cantar la gaita. Guajiro, guajiro, soy mía la Zulianidad. Nuestra originalidad la llevo en mi corazón. Y aunque, despreciado, hoy sigo siendo la verdad. La verdad vive conmigo, con la colonización que ha dado a mi corazón, ser un humilde testigo. Guajiro, guajiro, soy mía la Zulianidad. Nuestra originalidad la llevo en mi corazón. Y aunque, despreciado, hoy sigo siendo la verdad. Pero, guajiro, guajiro, soy mía la Zulianidad. Nuestra originalidad la llevo en mi corazón. Y aunque, despreciado, hoy sigo siendo la verdad. No soy ningún bandolero, trabajo y tengo razones. Que más que mis dos tachones y mi guajira que quiero. Ay, no soy ningún bandolero, trabajo y tengo razones. Que más que mis dos tachones y mi guajira que quiero. Guajiro, guajiro, soy mía la Zulianidad. Nuestra originalidad la llevo en mi corazón. Y aunque, despreciado, hoy sigo siendo la verdad. Pero, guajiro, guajiro, soy mía la Zulianidad. Nuestra originalidad la llevo en mi corazón. Y aunque, despreciado, hoy sigo siendo la verdad. Venga, soy guajita linda. Vamos a bailar la Paraguay. ¡Poa! Hoy me dijo un paraguano, con palabras que le admiro. Igual me siento guajiro, porque el guajiro es mi hermano. Hoy me dijo un paraguano, con palabras que le admiro. Igual me siento guajiro, porque el guajiro es mi hermano. Guajiro, guajiro, soy mía la Zulianidad. Nuestra originalidad la llevo en mi corazón. Y aunque, despreciado, hoy sigo siendo la verdad. Pero, guajiro, guajiro, soy mía la Zulianidad. Nuestra originalidad la llevo en mi corazón. Y aunque, despreciado, hoy sigo siendo la verdad. ¡Damele ese trancadito, papadito, que suene esa gaita! Yo me lleno de emoción, y hasta me siento feliz. Cuando me escucho decir, canta y baila gualechón. Ay, yo me lleno de emoción, y hasta me siento feliz. Cuando me escucho decir, canta y baila gualechón. Guajiro, guajiro, soy mía la Zulianidad. Nuestra originalidad la llevo en mi corazón. Y aunque, despreciado, hoy sigo siendo la verdad. Guajiro, 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 soy mía la Zulianidad. Nuestra originalidad la llevo en mi corazón. Y aunque, despreciado, hoy sigo siendo la verdad. Guajiro, guajiro, guajiro. Guajiro, guajiro. Guajiro, guajiro. Una india es un guajiro. En su brazo ella lo arrulla. Le canta canción de cuna. Ella en su lengua guajira. Una india es un guajiro. En su brazo ella lo arrulla. Le canta canción de cuna. Ella en su lengua guajira. Esta pura pía canta el guajiro a su amor. Mientras ella arrulla el hilo que Dios le dio. Que vio por la chicha el guajiro se le acerca con amor. Macaracatay, punay, eh, eh. Tachequendaya, guajirita, guajirita.